Se confirmó la muerte del Mencho. Mira bien mi coda de tu p*** madre, soy Mencho, güey. Con poco más de 57 años, se corre el rumor de que Nemesio Seguera Cervantes habría fallecido tras una larga lucha contra una insuficiencia renal. Como lo asegura el corrido mexicano, ya se fue de WR Records. Ya se fue. Aparentemente, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que desencadenaría tanto una guerra interna como una disputa contra otros grupos multicrimen en México. Sin embargo, esta no sería la primera vez que se corre el rumor del deceso del Mencho, ya que en 2022 también se generó una oleada de violencia en Colima, al sureste de este país, obligando a la población a ocultarse en sus casas, aunque se trataba de una noticia falsa. Porque el Mencho se le ha matado en muchas ocasiones. Hay muchas historias que marcan cómo el Mencho ha muerto en un enfrentamiento y luego revive, y luego aparece vivo en algún lugar, y luego la gente cree que fue a su p***. Es así que ante otra posible caída del señor de los gallos, la alerta se enciende para las autoridades federales e internacionales, que deben prepararse ante cualquier situación, a pesar de que sea un rumor, como lo analiza el periodista Oscar Valderas. Lo que he podido conocer a través de los años de investigar al cártel Jalisco Nueva Generación, y específicamente este tipo de rumores, es que muchas veces surgen en redes sociales a partir de cuentas que están ligadas a las propias facciones del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, alguien con el interés de afectar su liderazgo, difunde el rumor de su muerte, y eso hace que las diferentes facciones se muevan para tratar de buscar el control del grupo criminal. Aunque se sabe que Nemesio Oseguera debe someterse a diálisis constantemente, e incluso se reveló que ordenó construir su propio hospital entre la sierra de Jalisco y Michoacán, jamás se había escrito y publicado un corrido tan explícito sobre la partida de este campo. El señor Mencho se fue. Murió como siempre quiso. Tranquilo. Sin hacer ruido. Reservado siempre fue. De esa forma, con un nuevo rumor en las calles y con el hijo del Mencho en las manos de las autoridades, serían hasta más de tres posibles sucesores del cártel Jalisco, entre los que están Hugo González Mendoza, alias El Sapo, Ricardo Ruiz, alias Doble R, y Audias Flores Silva, alias El Jardinero, mismos que podrían entrar en disputa, como lo afirma el abogado penalista Ramón Zelaya. Pero también estamos hablando de una sucesión donde se van a estar peleando entre diversos capos quién se va a quedar al frente de la organización. Entonces, aquí encontramos una gran debilidad, porque en el caso de que se llegue a presentar la sucesión del Mencho y sea alguien que no sea de su familia, esta empresa, por supuesto, que es empresa criminal, va a venir a pique, se va a empezar a desmoronar con el paso de los años, porque cada quien le va a imprimir su sello personal. Teniendo en cuenta las múltiples ocasiones en las que se ha difundido este tipo de fake news en México, las autoridades estadounidenses como la agencia antidrogas DEA se preparan para un futuro incierto en el que los objetivos principales son los familiares del Mencho, como lo afirma el exdirector de la Octava Noticias, Jesús Escobar. Fíjate que yo tengo una visión muy particular en torno a los Estados Unidos. Para mí Estados Unidos es el gran padrino del narcotráfico mundial, es el gran lavador de dinero, es el país que permite precisamente que operen los cárteles de la droga como lo hacen, que busca Estados Unidos al cazar de esta forma a la familia, el cártel de Jalisco Nueva Generación. No olvidemos que Estados Unidos trabaja de la mano con el cártel de Sinaloa. Ese es un factor que no podemos dejar de lado. El propio Vicente Zambada, quien es hijo de Ismael Elmayo Zambada, lo dijo de manera muy clara. Nosotros trabajamos con los Estados Unidos y somos el cártel de los Estados Unidos. Así que cuando finalmente suceda, el final del Mencho marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado internacional, en la que los cárteles aprovecharon los avances tecnológicos y las alianzas con el Estado al máximo, dando como resultado grupos de élite como los droneros, el operativo Lagarto y las fuerzas especiales Mencho. Por ahora, ¿qué piensas del supuesto fallecimiento del Mencho y las consecuencias de este suceso en México? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.